¿Qué tal, amiguito? ¡Tayus! No debes tenerme miedo. Yo no soy igual a los demás. Ellos son muy malos conmigo. Dicen que soy fea y se burlan de mi piel tan colorida. Estoy atrapada en este cuerpo y quiero liberarme de él. Bueno, supongo que no vas a creerme. Espero que seas diferente. Soy Chris. Confía en mí, Chris. Sabes que puedes confiar. Puedes sentir mi bondad. Sí, es cierto lo que dices. Y no eres como los demás. Te ayudaré a llegar a la siguiente vida. Es la verdad. El mal me mantiene aquí. Debes tener preguntas. Puedo decirte muchas cosas sobre el otro lado. Responderé todas tus preguntas. Si tú me ayudas. ¿Has usado tu arma de mano? Oh, en el entrenamiento. Pero solo son chicos revoltosos, ¿verdad? Están de vándalos, holgazaneando. Dudo que debamos someterlos. No son los chicos. Es Willy. ¿La rata que baila? De acuerdo. Entiendo, entiendo. Los muchachos quieren hacerme una buena broma. Bravo, usted les ayudó. No es una broma. Esto es la verdad. Te lo puedo garantizar. Cerrado por negocios. En la ciudad sabíamos lo que estaba pasando en Willy's. Sabíamos que estaba sucediendo algo sobrenatural. Le dijimos a toda la gente que los muñecos estaban embrujados. Pero nadie nos creyó. Pensaron que éramos ignorantes. Tex finalmente contrató un equipo de demolición para destruir Willy's. Pero un día antes de que las excavadoras estuvieran listas, Eric Miller, el contratista, fue encontrado en la cama masticado como una hamburguesa de McDonald's. También toda su familia. Después de eso, no hubo un hombre vivo que aceptara el trabajo. El pueblo decidió que era mejor dejar las cosas como estaban. Le dijimos a todos que se alejaran de Willy's. Y pensamos que eso pasaría. Pero los perros rabiosos no duermen cuando tienen hambre. Los muñecos salieron. Encontramos cadáveres en la heladería, en la ferretería y hasta en la escuela. Teníamos una elección Hobson en las manos. ¿Sabes lo que es? No. Significa ninguna elección. Podíamos ir a la guerra y que los muñecos salieran como locos a la calle. Y seguramente perderíamos.